Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Antonio Costurakis, aquí en su sección de Cine 35mm. El día de hoy quiero platicarles un poquito de historia, un poquito de la historia del cine hollywoodense específicamente en los años 70. En esta época es cuando surge lo que ahora conocemos como el blockbuster, el blockbuster de verano. Que ahora lo podemos ejemplificar con películas como las de Avengers, como las de DC Comics, pues muchas que tienen un público global, a diferencia de otros tipos de cine, que son más regionalizados. En específico les quiero platicar de lo que llamaban en aquel entonces los tres amigos de Three Amigos. Que eran Spielberg, Scorsese y Francis Ford Coppola. Que si algunos de ustedes conocen algo de la historia o vivieron esos años, se acordarán que todo esto comenzó con una película de un tiburón. Y fue ahí cuando Steven Spielberg crea esta película y sale a salas, cuando comienza a surgir este concepto de la película de verano, el blockbuster de verano. Y es interesante, decían los tres amigos, porque ellos tres en realidad eran amigos. Incluso existe una serie ahorita que pueden ver en streaming que se llama The Offer, la oferta. Que es la historia de cómo se hizo El Padrino, que esta fue una de las películas de Francis Ford Coppola. Que era un cineasta ya reconocido, pero se catapulta como uno de los mejores de la historia después de sacar la película El Padrino. Es muy interesante la serie porque pueden ver todos los problemas que tuvieron para poder realizar la película. La bien dice el dicho. El problema de una película no es hacerla, es terminarla. Entonces, platicando un poquito más de todo esto, podemos mencionar algunas de las películas de Scorsese. Puedo mencionar Taxi Driver. Podemos mencionar Scarface, que es una de las más famosas. Con Al Pacino, de hecho Al Pacino, ellos eran amigos los directores, pero Al Pacino trabaja con Scorsese. Y es con el que más películas termina haciendo. Pero inició con Francis Ford Coppola. Al Pacino al principio de su carrera dentro del cine, de hecho él no quería ni entrar. Era un actor de teatro consolidado. En Broadway. Y Coppola decía que es el único que puede hacer a Michael, el personaje del Padrino. Y la producción no quería que fuera él porque era un actor de teatro. Pero terminó siendo y terminó cambiando la historia del cine para siempre. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes y ser agradecidos que este grupo de personas crearon un cine diferente, un cine más global, con un lenguaje más global. Con diferentes temáticas. Digo, pues aquí acabamos de hablar de tiburón, como estamos hablando. Una de gángsters, como una de terror, porque entra en el género de terror, la de tiburón. Pero también, yo creo que lo que tenemos que estar conscientes es de que gracias a los esfuerzos que ellos, este trío de personas tuvieron en su momento, gracias a pelearse con las productoras y con los estudios, para lograr su visión, es gracias a ellos que tenemos estos blockbusters que tenemos ahora. Este, un ejemplo claro de cómo ha cambiado el cine y sobre todo las películas y los, en los streamings, en las salas de cine, etc. Podemos mencionar la nueva serie de la saga del Señor de los Anillos, que es la serie más cara de la historia. Nomás en esta temporada se gastaron 500 millones de dólares. Es difícil imaginar esta gran cantidad de dinero, pero no tanto cuando te das cuenta que Avengers andaba a rondar entre los 250 a 300 millones de dólares como película. Hay series como la nueva de Game of Thrones, que es La Casa del Dragón. Y son series que están usando el presupuesto de una manera agresiva. y eso nos da a nosotros, los televidentes, los cinéfilos, nos da la oportunidad de ver a lo mejor producciones que en otras épocas no fueran posibles, eran muy contadas, porque existieron películas del tamaño de Cleopatra, que en su momento era la película más cara de la historia. Y pues quería platicarles un poquito de todo esto y hacer así como un homenaje pequeño a estos tres grandes cineastas que nos dieron tanta película como E.T., como Indiana Jones, Star Wars, George Lucas fue parte también de este grupo de personas. Entonces, pues los dejo con eso. Échenle una mirada a los proyectos de estos cineastas que a la fecha, al día de hoy, siguen trabajando. ¡Gracias!